... Este grupo de entrenamiento creado por la Federación Española y la Federación Madrileña... ...nos ubicamos los entrenamientos en el centro de tecnificación de San Sebastián de los Reyes, aquí en Madrid. Es un paso muy importante debido a que le damos algo más, sobre todo a la Federación Española y la Federación Madrileña... ...que nos hacía falta un puente entre clubes y posibles futuros jugadores de kart. Lo componemos de dos grupos donde trabajamos días alternos, unos días trabaja un grupo lunes, miércoles y viernes rotativo... ...el otro grupo lo trabajan martes, jueves y sábados rotativos. Los beneficios deportivos que nos otorgará tanto a los chicos como jugadores y a mí como entrenador... ...sobre todo es el crecimiento y potenciar las cualidades que tiene cada uno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!